creo que mi gente estamos aquí un nuevo vídeo como se la plantilla como de ser maestra paseo una no bulto como ve que hacemos del me gusta suscriban vamos a hacerla de otra forma esa fue una de las que nos llevamos amarilla mi niño di a mami que vas a este televisor vas al televisor vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno mi gente, ahora le vamos a forrar la plantita. Para ver que diseño le hacemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tú haces? Una araña estrella, dime. Gracias. 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 A ver. a mi gente. suscríbete. las campanitas de las notificaciones. Hasta el próximo video. ¡Adiós siempre!